Es una despedida que hacemos todos los años con los papás. La mayoría viene a ver a los chiquitos, pero por su trabajo los días de semana a lo mejor no viene. Entonces se me ocurrió la idea de que hagan el fútbol o un entrenamiento que hacen sus hijos en la escuelita de fútbol. Esta es una escuelita de fútbol para formación. Si sale un deportista, bienvenido. Y si no sale, saldrá un buen ser humano, emprendido a buen deporte. Lo principal que nosotros queremos es que el chico haga deporte. La jornada va a ser en todas las partes físicas, lo que hacemos durante el año. Los papás están contentísimos para hacer fútbol con sus hijos, así que terminar el año así feliz y contento y descansar un mes para que en febrero vuelvan a la escuelita. De 4 y 5 años trabajan una hora, miércoles y viernes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 años, hora y media, martes y jueves también. La idea de hoy era dar un cierre al trabajo que se hizo durante todo el año en la escuela de fútbol. Nos pareció que lo más lógico era que los padres tengan la posibilidad de disfrutar un día de la misma forma que la han disfrutado sus hijos todo el año. Los padres vinieron, trabajaron con ellos, hicieron toda la clase como un día normal y ahora están disfrutando de un partido junto a sus hijos. Esto es una escuela de iniciación deportiva, es recreativa, no tiene competencia. Lo que se busca es que el chico venga a pasarla bien y que aprenda a disfrutar de un deporte tan maravilloso como es el fútbol. Esto está armado para el vecino, está armado para el contribuyente y para el nene que vive en la zona y el que no, que se quiera acercar, también puede hacerlo, así que no tienen más que venir, completar las planillas y empezar a disfrutar. En otros municipios no se hace este tipo de cosas, así que la verdad que yo estoy contento por todo lo que se hace acá. Me pidió mi nieto, la primera vez que piso una cancha sintética así me parece espectacular, me parece muy bueno lo que están haciendo por los chicos. Qué lindo reunir a todos, tres generaciones, hijos, nietos, abuelos, es hermoso, es un lindo momento. La verdad que amo Verazategui, amo Plátano, esto es un sueño. Cada mes que pasa ves algo nuevo en el municipio. Me crié en todo lo que sea deporte y todo lo que vuelco y lo que enseñanza que tuve es tantos técnicos y tantos profesores de nombre que aprendí muchísimo de ellos y con disciplina yo pienso y con ganas. Esto es una pasión que tengo, un amor que tengo por el fútbol y eso lo vuelco todas las semanas en este club. Está re bueno jugar con los papás y todo eso, está muy bueno. Esta cancha me parece muy linda. Gracias. 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 Gracias.